¡Dicho y hecho! Y en exclusiva, con ustedes... Arrímate a los buenos y serás uno de ellos. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy me encuentro con Giovanna Montalvo. Giovanna, ¿cómo estás? Súper, súper bien, muchas gracias. ¿Y tú? Yo también muy bien, gracias por preguntar. Qué buena. Oye, ¿sabes quién está muy bien? Yo creo que a Roxana, tu personaje en el capítulo de hoy, le pusieron muchísimo peso encima, ¿no? Sí, totalmente. ¿Nos podrías contar tantito para que la gente sepa de qué estamos hablando? Claro que sí, claro que sí. Pues a Roxana le tocó una vida muy difícil, ¿sí? Es joven, todavía está en la universidad, pero pues sus dos papás no están presentes en su vida. Entonces, tiene un carácter muy fuerte, tiene que sacar adelante a su hermana menor. Por lo mismo, madura rapidísimo, entonces tiene que aconsejar a su hermana, tiene que trabajar durísimo para sustentar la casa. Entonces, bueno, es un personaje muy interesante, muy emotivo, en donde tuve que trabajar muchísimo con esta emoción triste. Imagínate perder a tu mamá. Sí, mamá está acá. Entonces es demasiado fuerte, es muy fuerte este carácter. Claro, y como tú dices, perder a tus papás y no hundirte, ¿no? Si no tener que salir adelante, porque todavía tienes a tu hermana que tienes que cuidar, tienes que cuidar la casa en la que te dejaron. Y luego la hermana menor está teniendo con muchos temas de rebeldía, que es normal, ¿no? Y sería normal que a las dos le sucediera, pero a Roxana no tiene el chance. No le queda de otra. Y aparte, como dice ella, aunque tengamos el corazón roto, hay que salir adelante. Con cualquier tema en la vida, eso es lo que me ha enseñado este personaje. Cualquier cosa que te pase en la vida, si te rompe en el corazón una persona o cualquier cosa que te suceda en la vida, con eso hay que salir adelante. Justo. Yo cuando lo leía, igual yo decía como, es que qué fuerte. O sea, imagínate tan chiquita, sin todavía ni siquiera tener la carrera. Así es. Y yo creo que hasta estaba dudando, ¿no? Si seguir ahí o tenerse que ir. Híjole, pues yo creo que fue un rompimiento de toda su vida, no se imaginaba. Porque una muerte es así. Una muerte nunca avisa a nadie. Entonces, yo creo que cambió su vida de un día a otro. Y aparte, son personas que no contaban con tanto dinero. Entonces, todo lo que se gastó fue en su cremación, en la cremación de su mamá. Entonces, pues ahora hay que salir adelante. Es que sí, es una locura. Y, por ejemplo, Roxana, todavía puede ver lo bello en las personas que la rodean, ¿no? Porque no les queremos spoilear, familia. Pero hay dos personitas, dos personajes en esta historia. Que son bastante buenas. Bueno, no les voy a decir. Buenaos. Buenaos. Y pues, como que Roxana sí se abre y abre su corazón y muestra esta vulnerabilidad que tiene, ¿no? Que a veces es bien difícil mostrarnos vulnerables ante la gente, ¿no? Claro, claro, este personaje se muestra en esta desesperación, ¿no? Cuando estás pasando por algo muy fuerte en la vida, yo creo que es normal que se te note, ¿no? Y creo que esta persona, hay algunas que lo ocultan, justamente esta persona no. Esta persona le gusta platicar y llegan personas importantes que la escuchan y es grandioso el apoyo que puedes obtener de las demás personas. Entonces, si alguien te da la mano, no dudes en tomarla. Eso también me enseñó este personaje. Sí, claro. Aceptar la ayuda, también hay que aprender a aceptar la ayuda porque no es algo que practiquemos mucho. Luego se nos dice más como tienes que ayudar, tienes que ayudar, pero luego cuando alguien nos quiere ayudar no sabemos cómo aceptar eso. Claro, es que pensamos que luego se puede con todo, uno solo y no es así, no es así. No somos seres que no estamos solos en este mundo, entonces hay que ayudar así como a otras personas y aceptar la ayuda a nosotros también para poder apoyarnos. Qué bonito. ¿Y si nos quedamos con eso, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Porque me encantó eso de poder ayudar y también aceptar la ayuda. Y familia del dicho, no se vayan a perder este capítulo, está súper lindo, van a aprender muchísimo, tiene un mensaje sumamente fuerte detrás de. Y pues nada, no me queda nada más que decirles que por favor sonríanle a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa, yo soy Joana Montalvo y esta fue una entrevista para el café más famoso de México.